¡Hola! ¡Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a mi canal Zappingol! Hoy os vengo con una fantástica noticia, los chicos de Rockstar nos están regalando el GTA San Andreas solamente por instalar el launcher oficial desde la página oficial de Rockstar nos va a dar la posibilidad de descargar el GTA San Andreas totalmente gratis por tiempo limitado Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Descargarnos el launcher desde la página que os voy a dejar en la descripción de este vídeo que sepáis que el juego es totalmente original, ¿vale? No es pirata ni nada, es totalmente original desde el launcher oficial de Rockstar, aquí le tenemos Bueno, que sepáis chicos que lo que es el launcher ocupa son 50 megas Bueno chicos, una vez que estemos instalando lo que es el launcher oficial de Rockstar también vamos a tener que instalar ciertas aplicaciones que nos vienen ya marcadas como es por ejemplo el C++, Windows Network, etc. ¿Vale? Todo lo que veáis marcado lo instaláis Yo lo he instalado, ¿vale? Y una vez instalado chicos, se os va a crear lo que es este launcher en el directorio donde lo habéis instalado y tenemos, bueno, pues el GTA V para comprar pero aquí tenemos, si pinchamos aquí chicos, GTA San Andreas conseguir juego gratis le vamos a dar aquí, yo todavía no lo tengo instalado, ¿vale? Y le vamos a dar aquí conseguir juego gratis Promoción de lanzamiento, para celebrar el lanzamiento de Rockstar Games Launcher estamos regalando GTA San Andreas por tiempo limitado así que daros mucha prisa chicos, yo lo voy a subir ahora mismo le vamos a dar aquí a obtener ya está, Grez Auto San Andreas se ha añadido a tu biblioteca, ¿vale? Es un launcher de Rockstar donde van a ir añadiendo sus propios juegos su propia plataforma, ¿vale? Como tiene Epic Games su plataforma como tiene también Ubisoft pues bueno, pues ahora los chicos de Rockstar tienen su propio launcher donde vamos a tener todos los juegos de Rockstar, ¿no? El GTA, lo que es el Red Redemption y bueno, para empezar nos regalan el GTA San Andreas chicos como podemos ver aquí chicos, ya tenemos el GTA adquirido vamos a darle aquí a ir el juego y ahora solamente pues será instalarlo, ¿vale? Ayuda con la instalación, instalar ahora buscaremos el directorio donde queremos instalar el juego yo lo vamos a instalar aquí en la unidad D le vamos a dar a instalar chicos espero que os haya gustado este vídeo si es así, ya sabéis, reventarlo a like y si no estás suscrito, suscríbete para estar informado de todas las novedades que vaya subiendo al canal muchas gracias, un saludo y hasta luego chao, chao chao, 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 chao chao, chao, chao chao, 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 chao Gracias por ver el video.